Como verán Ya va, que ella está muy emocionada Primero por EXO Y ahora por VIP O en criollito, BAP Como son BAP, criollo Como verán Es el mismo Día Pero Dos video reacciones Porque yo le pedí que esperara para hacer la video reacción Este video Salió ayer En la noche Y ella se esperó hasta hoy Así que Vamos a ver Listo Espero que les busquen Veo mucho dorado Me encanta el dorado ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Cómo? ¿Qué te sale? Seguirá Hélio 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 Hélio. Hélio Hélio Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bello! ¡Oh Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Se ven? ¿Por qué dices no? Se ven sexys. Porque no puedo creer que sean tan sexys Por eso, no, 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 no Oh my god Para la gente que dijo que era la continuación de Tonight Están re equivocados Muérase Excepto la parte cuando sale en el carro Ahí sí se parece Pero, ay, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pues, no sé Tiene sus similitudes, pero no A mí no me parece que sea La continuación de Tonight, de verdad Excepto las partes de Hinson Que se parece, oh my god Se parece a Top, pero, y es el mismo carro Bueno, no sé si es el mismo carro, pero es el mismo ambiente Donde sale Dayana así Ese mismo Este ¿Te gusta? Sí, estuvo buenito Quería más baile Me gusta cuando bailan Y me encanta Estuvo normalito Bro Me gusta Cuando se visten de dorado Se ven hermosos Los hombres en general Bueno, depende Si son coreanos más No, no, no Sorry Bueno Este Espero que les haya gustado Esta video reacción Sí La voy a descargar Apenas llegué a mi casa Porque no sé si les he dicho Esta es la casa de ella We are Speaking Y bueno Y bueno Y eso sí acabó Y eso es todo Y Chau Chau ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahh!